La idea es acercar el arte a los ciudadanos, ¿no? Y esto es una muestra con héroes actuales peruanos desde la gran posibilidad de una expresión artística como es la de Sherman, ¿no? Y lo que queremos es que la gente que camina por nuestras calles pueda tener esta cercanía, esta posibilidad de ver, de disfrutar, de gozar y de ser con esto mejores ciudadanos, ¿no? Siempre he dicho yo que el arte cercano a la gente hace que las personas sean o tengan la potencialidad de ser mejores ciudadanos. Y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo hace un buen tiempo en Miraflores. Si se toman los espacios públicos para los ciudadanos tenemos también espacios más seguros. Es parte de nuestra concepción de seguridad, de mayor seguridad en el distrito. Y estamos muy agradecidos ahora de tener la muestra de un buen amigo de la casa y además que es una persona muy exitosa, ¿no? Esta muestra, tal como la ven, es una muestra que trata de presentar una cantidad de personajes que son ilustres, ¿no? Y que tienen algún tipo de... Representan al Perú, ¿no? No solamente en lo que han hecho, sino que lo principal para mí ahorita es rescatar valores y principios, que es lo que estamos perdiendo, ¿no? Son 90 personajes, ¿no? Y así como comenzamos con Tupac Amaru, ¿no? Podemos ver que están Pedro Sores Berti, Rodrigo Jorquera, Carlos Alcántara, ¿no? Esa es la base, la verdad, y no lo que yo pretendo además no es que se fijen en qué es arte o de quién lo ha hecho o quién es el artista detrás de esto. Yo quisiera que la gente se vea en un espejo, en estos personajes que en lugar de estar pensando mucho puedan ver a quiénes conocen, cuáles no conocen meterse en la vida, en las historias. Muchos de los peruanos necesitamos los valores de estos personajes para poder seguir la lucha del día a día, ¿no? Nosotros pasamos apresuradamente y no vemos que en todo lo que está pasando en la sociedad ahorita hay mucha frivolidad y hay muchas cosas que corregir y no damos cuenta que en el Perú tenemos todos estos ejemplos. Y si nosotros viviéramos estos ejemplos la verdad estaríamos soñando más desde nuestro interior que pensando que hay otras soluciones, ¿no? Más allá de invitarlos, la verdad déjense sorprender, déjense llevar por la mirada de los personajes ya que tenemos la suerte de que este distrito nos regale una muestra en la calle. Los invito a que se sorprendan a sí mismos y que no se nieguen el placer de ser peruanos.